Música Vivencias con Paco Salvador Buenas tardes señoras, señoritas, señores He venido el día de hoy a visitar al Club de Leones de Quito Donde tengo el honor de permanecer como socio Un aproximadamente de 60 años He venido a visitar y quiero tener una charla con el señor presidente del Club El teniente Gustavo Chiriboga Él es actualmente el presidente del Club de Leones Quito Central Y tiene algunas novedades para contar interesantes Que van a ser para servicio a la comunidad Quito y el Ecuador va a ser bien servido Con estos servicios que el club ha organizado Tiene la palabra, bienvenido mi querido Gustavo Gracias Paco Entonces queremos hablar sobre las cosas que se han hecho El Club de Leones desde cuando se funda, hablemos de eso Bueno Paco, primero muchas gracias por la entrevista Muchas gracias por visitar tu club Ya sabes que tú aquí siempre eres muy bien recibido Y respecto a su pregunta El club se fundó el 9 de abril de 1946 O sea, estamos próximos a cumplir 70 años El club tiene 70 años de vida fructífera Han pasado por aquí muchos hombres y mujeres Que grano a grano, ladrillo a ladrillo Han podido hacer lo que ahora el club puede brindar a la comunidad Aquí tenemos Paco Una clínica Que es parte del club Tenemos el club con 65 socios Y tenemos una clínica de especialidades En la que tenemos alrededor de 40 especialidades médicas 140 médicos trabajan aquí Prestan su servicio desinteresado Porque ellos también ayudan a la comunidad ¿Son leones ellos también? No Paco No todos No todos Hay unos médicos que son leones Y otros médicos Que sin ser leones Que sin ser leones Vienen y apoyan el trabajo que hace la institución Entonces tenemos, como te digo 40 especialidades Y tenemos unos programas de salud muy interesantes Fuera de los programas normales, digamos Y el trabajo normal de especialidad Tenemos, por ejemplo, el trabajo del programa Operación Operación Este programa fue implementado hace dos años Personas de escasos recursos que se acercan acá a la institución Y califican dentro de un parámetro De unas condiciones que tienen que cumplir El médico no cobra por su atención Y el club tampoco cobra por lo que se refiere a insumos, quiófano, medicamentos O sea, la persona que viene y entra al programa Operación Operación No paga nada No paga nada Tenemos otro programa Que le mantenemos ya van a ser 10 años Es el programa de tratamiento de labio leporino Este programa le llamamos el programa LPH Labio Paladar Rendido También es para personas de escasos recursos Pero este programa tiene un costo pequeño en algunos de los casos En otros casos pasa el programa LPH a formar parte del programa Operación Operación O sea, la persona o el niño, por lo general son niños Salieran atendidos y operados sin ningún costo Muy bien Bueno, de todas maneras La persona que viene a buscar asistencia paga algo al club, ¿no es cierto? Y el club se arregla Me imagino que pagan también el club algo a los médicos Sí, Paco, nosotros tenemos un sistema muy interesante La persona que viene a una consulta paga 6 dólares Ya El 50% le corresponde al médico O sea, por eso digo, los médicos trabajan y vienen acá en forma muy altruista Y por cada atención de especialista Ellos reciben la cantidad de 3 dólares Los otros 3 dólares que quedan de eso sirven para Pago de personal, mantenimiento, agua, luz, teléfono, pago a todos los empleados Mantenimiento, arreglos, compra de equipo, construcciones, etc Con eso hacemos todo Ahora una cosa, mi querido presidente ¿Cuántas camas hay ahorita en esta clínica? ¿Habremos hospital, no? ¿O clínica? No, estamos como clínica No tenemos todavía la clínica ¿Cuántas camas tiene esta clínica? Este rato tenemos 15 camas Pero estamos viendo siempre cómo ampliar Por asuntos técnicos y de regulaciones del Ministerio de Salud Teníamos que ampliar los quirófanos y aprovechamos la oportunidad Y acabamos de preinaugurar tres nuevos quirófanos Salas de recuperación y hospital del día Estos quirófanos están construidos con la última técnica y con las últimas regulaciones y normas Que nos pide tanto el Ministerio de Salud Como pudiéramos decir, también está pidiendo el IES Aunque con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no tenemos ningún tipo de convenio Bueno, yo precisamente he venido para eso Para conversar contigo Porque es una obra tan importante que ha hecho el Club de Leones bajo tu presidencia Tiene que ser conocida por la gente Por el público Yo vine a conocer hace pocos días Y me quedé maravillado de ver el esfuerzo que tú y el directorio Ha hecho para construir esta nueva planta para enfermos De manera que, después de esta charla contigo Yo hablaré un momento con el constructor que es otro compañero león nuestro El ingeniero Peña, Ramiro Peña Para que el público se dé cuenta qué tenemos, qué tiene el club, qué hace el club Y qué beneficios vamos a ofrecer a la ciudadanía en general Paco, yo te agradezco mucho porque Las personas que pasan y saben del Club de Leones Quito Central En realidad no conocen todo lo que está atrás De la parte delantera del edificio Así es Atrás tenemos laboratorio, uno de los mejores laboratorios de la capital Tenemos los quirófanos nuevos Tenemos sitio para realizar endoscopías Tenemos óptica Tenemos una serie de especialidades Que todas son de costo bajo para las personas Nuestra intención y nuestro lema es Nosotros servimos Somos una institución de servicio a la comunidad sin fines de lucro, Paco Por eso he venido, precisamente porque yo pienso que Una obra tan importante como esta no puede quedar en el olvido Entonces, luego también quisiera que tú cuentes Que una vez que este edificio se ha inaugurado El Club de Leones, ¿quién va a financiar los equipos? Paco, nosotros llevamos Como tú conoces, vamos a cumplir 70 años Pero todo ha sido esfuerzo propio Todo es esfuerzo propio Con esos 3 dólares que paga Es decir, los 6 dólares que paga Una persona que viene a nuestra consulta Financiamos todo Nos demoramos tal vez un poco, pero financiamos ¿Podemos hablar de cuánto ha costado la construcción nueva? Más o menos La construcción ha costado cerca Solamente la construcción ha costado cerca de 600 mil dólares Y estamos tratando de implementar Y mejor dicho, ya estamos en los últimos pasos Para hacer adquisición de equipo nuevo para esos quirófanos Entiendo que ese equipo nuevo va a ser una contribución del leonismo, ¿no? Sí El leonismo internacional Tiene el brazo de ayuda Que como tú conoces es la fundación Lions Club International Foundation Acabamos de hacer una solicitud en subvención A la asociación internacional Para que nos ayude a equipar un quirófano Los otros dos quirófanos vamos a equipar nosotros El club en sí Pero para el equipamiento del tercer quirófano Ya hemos dado todos los pasos necesarios y suficientes Para que la fundación nos ayude Con algo así Algo más de 100 mil dólares Una pregunta Imagina que esta clínica sirve al país O sea, viene de todo lado del Ecuador Viene a atender single crew Los que son miembros de los leones de provincias o del país ¿Tienen alguna ventaja adicional o es lo mismo? Paco, acá somos una institución de servicio Y dicen que el servicio debe comenzar por casa Pero es tan bajo el costo que tenemos en todas las consultas y todo Que los leones de otras provincias vienen y se atienden Como pagamos los leones de acá Pagamos igualito Pero si un club fraterno nos remite a una persona De escasos recursos Que cumple los parámetros para entrar en la operación-operación El programa LPH El programa CIFERS Que es primero la vista O sea, operaciones gratuitas de catarata Entonces esa persona puede venir de cualquier parte del país Y no solamente de cualquier parte del país Nosotros tenemos abierto las puestas para nacionales, extranjeros De la sierra, de la costa, del oriente, de Galápagos Cualquier persona que golpea nuestra puesta es bien recibida Hace un momentito tú comentaste un lapsus linguist y dijiste Los leones pagamos lo mismo La idea que está hecho para leones Es para el público, ¿no es cierto? No, aquí atendemos Paco, nosotros pagamos lo mismo que paga el público Eso sí Nosotros por dirigir no tenemos Exacto No tenemos Pero no es servicio único para leones No Paco, aquí atendemos de 6 a 8 mil personas mensuales Qué bueno Es una ayuda nacional Nacional La persona que se acerca a nuestra clínica es bien atendida ¿Y alguna institución que no sea el Club de Leones Ha reconocido este mérito o no? Porque entiendo que el Estado ecuatoriano Debería ser el primero en reconocer Bueno Paco, esperamos que con los 70 años Que cumple Quito Central El Estado, la Alcaldía, la Prefectura, el Congreso Reconozcan la obra que se ha hecho acá Y aquí veo una cantidad de medallas Pero no está la que merecería este directorio y tu presidencia Que ha culminado con una obra maravillosa Eso me faltaría ver Gracias Paco, esperamos que Estamos haciendo los trámites porque vamos a festejar en sí Vamos a festejar los 70 años Vamos a hacer, no solamente vamos a festejar con una fiesta, con un banquete Porque eso no es lo que hacemos Vamos a festejar ayudando a las personas Por ejemplo, del 4 al 8 de abril O sea, hasta el día anterior a los 70 años Vamos a hacer operaciones gratuitas de labio paladar rendido Va a ser, está dirigiendo ese programa el compañero John Doctor Roberto Almeida Una cosa quisiera decirte Yo pertenezco al Club de Leones 60 años Según hemos visto los registros que acabamos Yo pensé que eran más Pero vemos que son solo 60 años Solo 60 10 años menos que la fundación Los primeros 60 Bueno, yo estoy muy contento, feliz De haber visto personalmente Lo que ha hecho el Club de Leones en tu presidencia Estoy muy contento Y vamos a aprovechar para hacer unas tomas muy interesantes Para que el público vea Qué es lo que tiene Y qué tiene que hacer Porque ahora puede asistir con confianza Y venir Yo haría de aquí, con tu permiso Un llamado al señor alcalde de la ciudad Porque el único problema que tenemos Es que el alcalde anterior Nos quitó el parqueadero de la calle delantera del Club Y eso es un problema No hay como llegar acá Yo creo que el actual señor alcalde Que es un personaje extraordinario Él tiene que ayudarnos A buscar una solución Porque está botado aquí Con el cuento de que es Boulevard Pero realmente no hay ni Boulevard No hay nada Y nos quitaron los parqueamientos No sé cuál es tu opinión sobre eso Bueno Paco, tenemos una serie de problemas con eso Porque por ejemplo, imagínate Un paciente de escasos recursos Que viene en taxi desde muy lejos El taxi tiene que dejarle a dos cuadras Imagínate Y la ambulancia La ambulancia tiene que entrar Casi es difícil que entre Claro Ahora, los médicos Que vienen a ayudarnos Vienen a dar una, dos horas de su trabajo No tiene donde parquear Y se demoran dos horas en parquear Paco Entonces dicen Vea, presidente No, ¿dónde dejo el carro? ¿Dónde puedo dejarlo? Únete a mi pedido al señor alcalde Que es nuestro querido amigo Sí, me uno con todas las fuerzas Y es un personaje extraordinario Y que va a escucharnos Sí, ahora Paco Yo quiero dejar en claro algo Lo que se ha hecho en este club No es solamente hecho por Gustavo Chiribó Tenemos 70 años de que la gente ha trabajado aquí Para tener el gusto Y la satisfacción de atender a las personas O sea, es un trabajo que ha venido llevándose Desde hace muchos años Desde cuando eras tú presidente del club Todas las directivas de caballeros y de damas Todos han puesto un granito de arena Para que ahora tengamos el honor de poner El gusto de poner en servicio de la comunidad Unos quirófanos que son en realidad Creo que uno de los mejores de la capital Muchas gracias por recordarme efectivamente Yo tuve también el honor de ser Presidente del club de Leones de Quito Central Y también gobernador del leonismo ecuatoriano De manera que yo estoy al tanto de todo Por eso creo que ahora Tenemos que hacer público Este nuevo adelanto que se ha hecho ahora Te felicito y te agradezco como león De manera que con tu permiso Voy a pasarle al sillón Al ingeniero constructor Jamiro Peña ¡Suscríbete al canal! Vivencias con Paco Salvador Bueno, ahora pues me toca conversar Con el ingeniero Jamiro Peña Que es león también, miembro del club Pero ha sido encargado de la construcción Bienvenido Jamiro Vamos, cuéntanos ¿Qué es lo que se ha construido? ¿Y cuál es el fruto de tu trabajo aquí? Muchas gracias Paco Por la entrevista Un placer nuevamente estar contigo Y saludarte a ti Y a toda la teleaudiencia Que nos esté escuchando Sí, en verdad Por iniciativa del Compañero presidente Teniente Gustavo Chiriboga Y la asamblea del Club de Leones Quito Central Se resolvió Que se realice la Construcción de los nuevos Quirófanos para la clínica Club de Leones Quito Central En razón de Que las nuevas normativas Del Ministerio de Salud Pública Obligan Que en todos los hospitales Y clínicas Que tienen áreas quirúrgicas Ellas Los quirófanos Tienen que cumplir Una área mínima Igualmente Cierto tipo de características Para que puedan tener Los certificados correspondientes De funcionamiento El Club de Leones Quito Central Ha venido operando Como dijo el compañero presidente Y tú lo sabes Desde hace algunas décadas En el ámbito de la salud Y no podíamos quedar atrás De esta situación Y este cumplimiento Para ofrecer el mejor servicio A la ciudadanía A través de nuestra clínica Razón por la cual El Club me encargó La realización y la construcción De esta obra A través de mi empresa Peña Constructores Ardíficia Limitada El proyecto arquitectónico Fue realizado Por mi hijo El arquitecto Ramiro Peña Garrido Y obviamente Recibió El asesoramiento Los consejos De varios compañeros Leones médicos Cirujanos Que trabajan En diferentes Clínicas y hospitales Importantes De la ciudad de Quito Recogido Todos los criterios Técnicos y médicos Se realizó Un proyecto Arquitectónico Importante En el que Aproximadamente Estamos hablando De unos 600 metros cuadrados De construcción El asunto Es que Teníamos que hacerle En nuestras instalaciones Que están ubicadas Aquí en la avenida Naciones Unidas En Ñaquito Y entonces Para ello Tuvimos que desalojar Ciertas áreas Que teníamos Con algún tipo De servicio Anterior Y entonces En estas áreas Se tuvo la injerencia De realizar La reconstrucción En base Al nuevo proyecto El mismo Que cuenta Con tres quirófanos Con toda la tecnología De punta Para ello Pues obviamente Han participado Muchas ingenierías Que obviamente Tienen la experiencia De haber trabajado En importantes Hospitales De aquí De la ciudad De Quito Tenemos todo el área Que corresponde Al área De sistema De gases Al área De eléctrica Electrónica Climatización Aparte de la obra Civil propiamente Dicha Que está realizada En las diferentes Áreas Existentes Del club Que ahora Pues aquellas Dejaron Se dejó De actuar En ese aspecto Para hacer El nuevo proyecto Verbilgracia Por decir Una área Que teníamos Aquí en el club De lo que es Ahora la nueva clínica Era el comité De damas El comité De damas Que es una Importante Gestión Aquí en el club Ahora pasó Al edificio Que tenemos En el quinto piso Todo el área Del comité De damas Y su voluntariado Entonces Esa área Se ocupó Para la nueva Construcción De la clínica Mi querido Damiro Estamos olvidando Precisamente Del comité De damas Que yo Creo que Es el más Ejecutor De la obra Total Mientras Los varones Nos dedicamos A la parte Social Ellas Realizan Un trabajo Formidable Yo rindo Mi homenaje A ellas Porque durante 60 años Soy testigo De lo que La mujer Leona Ha hecho aquí De manera que Yo quisiera Incentivar Para que ellas Sigan adelante Porque entiendo Que la parte Médica Especialmente En lo que Refiere A la atención A los pacientes Las mujeres Hacen Un trabajo Formidable Para ellas Mi saludo Mi felicitación Y mi gratitud Porque soy Parte del leonismo Y parte también De la población Que algún rato Me tocará También buscar Los servicios Del club de leones Para alguna Atención médica Así es Paco Justamente lo que Tú decías Nosotros en el leonismo Decimos que El comité de damas De todos los clubes De leones Es el motor fundamental Pero justamente Por ser el motor fundamental No solamente Nos dejan a los hombres La parte social Si nos ponen A trabajar fuertemente Y hemos participado En muchos proyectos O participamos Los leones Caballeros En ello Dependiendo De nuestra profesión De nuestra especialidad Lo hacemos Entonces Los médicos Prestan su contingente En el área de salud Nosotros los ingenieros En la parte de construcción Y así por el estilo Entonces Hacemos un equipo conjunto Lo que es Las damas Y los caballeros Para bien De esta institución Y por ende Presentar un servicio Mejor a la comunidad Yo Mi querido Ramiro Me quedé asombrado Del trabajo Que tú has hecho De estos Nuevo edificio Que yo Le vi Perfecto todo Y yo hasta diría Me atrevería a decir Que yo De los hospitales Que yo conozco En el Ecuador Ninguno es tan elegante Y tan cómodo Como el nuestro Así que Espero que Esta donación Que va a ser El leonismo Internacional Que entiendo Que es así De los equipos Médicos Va a darnos Una posición Fenomenal Dentro del Estatus Médico No es cierto Finalmente Si quisieras Mencionar algo Antes de llegar A eso Bienvenido Ramirito Muchas gracias Paco Sencillamente Agradecerte Por esta oportunidad Que has brindado Al Club Del No Esquito Central En la persona Del compañero Presidente Teniente Gustavo Echiriboga Y mi persona Para poder Indicarte Y darte Información Sobre esta Importante obra Que ahora A los 70 Años Del Club De No Esquito Central Se le está Presentando A la ciudadanía Nosotros Pues definitivamente Siempre Estamos prestos Para atender Cualquiera De tus Entrevistas Y propiciar A la comunidad La mejor Información En procura De que ellos Concurran En nuestras Instalaciones Para ser Atendidos En debida Forma Como se merecen Nuestros Conciudadanos Gracias Ramiro Una vez Más Mi felicitación A ti Mi agradecimiento Como León Las cosas Que tú Lo has hecho A las damas Mi felicitación Y mi Gratitud Por el trabajo Que ellas realizan Y repito Al directorio Del Club Actual Que se ha movido Muy bien Así que Será hasta la próxima Hasta la próxima Me despido contigo Muchísimas gracias Gracias